ah pero aquí se viendo de nuevo el evento Tengo más ¿Por qué lo va a comer en YouTube? Le mando copyright Bueno, el moto está muy vergas No se ve No, no se ve No se ve Ah, güey, el monstruo estaba pegando al balsa botín, güey Pero no hizo nada, güey Sí medio puteó ese agujerito, güey Algo, algo Ah, que lo ves, tigre No, Javi, eso no Si a alguien le falta una mano, digamos, también le falta la mano izquierda Yo creo que te voy a dejar el ultradio en la otra mano De la otra, ¿no? Letiz, ayuda al buen amigo Y si te la pones en el mismo, no te la pones No mames, se lo llevó a la verga bien chido, güey Cuando lo tumbó al agua, güey No me ha gustado el equipo este Me ha gustado el alquiler Es como el alquiler Ahí va, ahí va, ahí va ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿te venía el tabla asado? No, 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 no Si, de hecho, ganamos una partida Oh, es cierto, que tú estabas, ¿verdad? Sí, sí, sí Dale, pues, chencho Ahí voy, ahí voy, ahí voy Dale, pues, ahí lo tienes ¿A dónde iris? Güey, pinche Megasor Se ve bien cagado, güey ¿De qué fin es, güey, o qué tal? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese? Me dice baila bien mucho ¿Te gusta? ¿Eso mareará?